Amado Pastor, no tienes ni idea, no tienes ni idea qué alegría es para mí cada vez que comparto una enseñanza o nuestras experiencias y las compartimos contigo. Oro que Dios bendiga a tu iglesia, la haga crecer, bendiga tu ministerio, te rodee de líderes firmes, sólidos, fuertes y que haya abundancia económica para todos los proyectos que Dios ponga en tu corazón. Hoy vamos a hablar de eso y voy a orar al final que las finanzas abunden. Arranquemos de aquí. Extender el reino de Dios cuesta plata. Los medios de comunicación, montar una cruzada, alquilar o edificar un lugar donde poder enseñar, donde poder predicar, donde poder hacer oraciones para sanar a la gente. Todo eso siempre lleva dinero. Todo proyecto de conquista lleva dinero. Así que tenemos que estar listos para aprender a gestionar la abundancia que Dios preparó para nosotros en el cielo. Entonces, hay cosas que tenemos que saber los pastores y que tienen que quedar muy claras en nuestro corazón. Número uno, que Dios nos quiere entregar las finanzas. Él dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Pero al que lo llama también le dice, todo lo que pidas al Padre te lo voy a dar. La Biblia en muchos lugares y en el Nuevo Testamento Jesús en muchos lugares y las cartas apostólicas también nos hablan de la provisión de Dios. Pero Jesús en forma especial se refiere a que Él quiere entregarnos finanzas cuando servimos al Señor en Juan 15. Ahí está hablando de llevar fruto, llevar mucho fruto, glorificar a Dios con mucho fruto. Dice, para que todo lo que pidas al Padre Dios te lo entregue. Yo te lo voy a dar, dice el Señor. Entonces, saber que Dios nos quiere entregar las finanzas. Segundo, tenemos que saber que esa provisión es una victoria que se logró en la cruz. En la cruz del Calvario, en la obra de la muerte y resurrección de Cristo, no solamente obtuvimos salvación, obtuvimos sanidad y cancelación de maldiciones, sino que también Dios proveyó para nosotros la abundancia económica, la libertad en la economía. Por eso dice en la Escritura que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Que significa que el Señor, siendo dueño de todas las cosas, Dios mismo dice, mío es el oro, mío es la plata. El Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que él en la habita, dueño de todo. Pero cuando estaba colgado en la cruz, ni siquiera la ropa que llevaba puesta le quedó, porque echaron suerte sobre sus vestidos, las repartieron por allí y la túnica que no pudieron cortarla, la sortearon, las otras las dividieron en pedazos. Eso muestra que él llegó a la pobreza en el área económica extrema, ni lo opuesto le quedó a él. Entonces, él dice que él llegó a ese nivel de pobreza para que nosotros seamos enriquecidos. De la cruz viene la revelación de la palabra, viene la salvación, viene el poder para sanar, viene el poder para extender el reino de Dios, pero también las finanzas vienen de la cruz. Tus finanzas, si sos un siervo de Dios genuino, son santas, vienen de Dios. Lo tercero, tenemos que entender claramente en nuestro corazón como pastores, y esto es muy importante, que nuestro proveedor es Dios, no es la gente. Es un peligro cuando digan, bueno, cuando tenga gente le vas a decir que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Contale a la gente, pero tu proveedor es el cielo. Las bendiciones de Dios vienen sobre tus rodillas. Cuando necesitas algo, no se lo digas a tu congregación. Encerrate en la pieza y decile a Dios, y Dios te va a responder y la provisión viene a Dios. ¿Qué vas a lograr con eso? Que cuando hables a la iglesia no le vas a estar pidiendo nunca, sino que le vas a estar enseñando a ser prosperado. Le vas a enseñar las leyes del reino, pero te encerrás y la provisión viene del cielo. ¿Usará a muchas ovejas de la iglesia? Claro que sí, pero si aún nadie en la iglesia quiere aportar a la obra, Dios lo va a proveer de algún lado, porque tu provisión viene de él, viene del trono, viene del cielo. No es la iglesia, no es el gobierno, no es una institución de ayuda. Es Dios. Señor, eres mi proveedor y voy a caminar en tu palabra. Ahora, otra cosa importante que hay que saber es que tenemos que tener nuestro corazón sano, cuidar nuestro corazón de no amar las riquezas. Usa las riquezas, pero no las ames. Recibí las riquezas, pero nunca te pegues en el corazón a ellas. Tenemos que aprender a cuidar el corazón. Nosotros tenemos que tener claro siempre que somos administradores, no dueños. Entonces, cuando tenemos nuestro corazón sano no va a haber codicia. Voy a poder, con mis ojos limpios y con mi corazón limpio, enseñarle a la iglesia a prosperar, no porque yo quiera algo de ellos, sino porque quiero que ellos reciban todo el consejo de Dios. Así que te voy a entregar unos tips o sugerencias para el tema del manejo de finanzas en la congregación. Una, es importante que separes tus finanzas personales de las finanzas de la iglesia. Aunque estés empezando una iglesia y sea lo único que hay, separá. No las tengas junto, siempre por separado. Esta es una administración y lo personal es otra administración. Si estás comenzando una iglesia o si tu iglesia es pequeña, te animo a que no pases necesidad, sino que trabajes secularmente. No creo que una iglesia de 20, 30, 50 personas, 70 personas, demande que tengas que estar tiempo completo. Podés sostener a tu familia, evitar pasar necesidades, sostenerte cuidadosamente. Y entonces, si haces eso, no le vas a poner una carga tan grande a una iglesia que no tiene fuerzas. Pero va a llegar un día en que la iglesia se va a volver tan grande que la demanda del trabajo, de los proyectos y del esfuerzo va a demandar que dejes tu trabajo secular para poder servir solamente al Señor. ¿Sabes? A veces hay una enseñanza muy romántica que dice, Dios me llamó a ser ministro de tiempo completo. Y él y su familia están pasando hambre en una pequeña congregación que no puede crecer porque no hay recursos para extender ni para publicitar ni para nada. Entonces, no pongas una carga a la iglesia cuando la iglesia es pequeña. Hace un esfuerzo, vende algo, trabaja, conseguiste un empleo de medio tiempo o lo que sea. Pero asegúrate de que estás sosteniendo tu casa y estás haciendo nacer o haciendo crecer una iglesia. Quiero que en ese sentido tengas claro que no es menos honroso ser un pastor bivocacional que alguien que lo llaman tiempo completo. Es tan honroso, tal vez hasta más honroso ser alguien que además de trabajar en la obra, visitar, orar, ministrar, enseñar, tiene que tomar tiempo para trabajar secularmente y sostenerse y no hacer carga a la iglesia. Yo creo que hasta desde los ojos de Dios es posible que sea mucho más honroso un hombre de Dios que está haciendo ese doble sacrificio. Otro tipo importante que a mi criterio, esto no es bíblico, es a mi criterio, es muy importante que o es preferible que el ingreso del pastor sea un sueldo de la iglesia. O sea, si estás recibiendo ingresos de la iglesia, que no sea, bueno, voy a recibir lo que alcance después de pagar los gastos de la iglesia. O decir, bueno, un porcentaje del ingreso de la iglesia lo voy a tener yo. Eso es peligroso porque cuando estás enseñando y si el ingreso de la iglesia aumenta y va a ser que aumente tu ingreso, entonces no va a estar totalmente limpia tu enseñanza. Entonces, un porcentaje tampoco sirve. Otro va a decir, bueno, yo voy a sacar lo que necesito, el resto cubrimos con la iglesia. No, señor, no funciona. Porque entonces vos mismo vas a estar con luchas y no sabés si podés comprar otra moto y vender la moto vieja o cambiar tu auto que ya te deja caminando por la calle porque no anda y no sabés si cabe o no cabe. Tenés un sueldo y lo administras. Si administras bien, cambiarás tu auto, te irás de vacaciones con tu familia, te comprarás la ropa que necesites de acuerdo al sueldo y si lo sabés administrar bien, vas a poder disfrutarlo sin tener que darle cuentas a nadie porque tu sueldo es tuyo como el de cualquiera de los que cobran. Y después, sí, en la administración de la iglesia, administrar las finanzas de la iglesia dando cuentas de lo que se hace, explicando por qué se hace y trabajando con otra libertad. Entonces, sugiero eso. Otra sugerencia, cuando estés trabajando sobre finanzas, enseñale a la iglesia, por favor, los principios y las leyes espirituales que desatan la provisión de Dios. Entonces, cuando enseñes, enseña en finanzas no pensando en el dinero que pueden aportar a la iglesia, pensa en ellos. No tengas ninguna codicia, pero tampoco no tengas ninguna vergüenza de hablar libremente de finanzas. Es un riesgo que a veces por no incomodar por esto, por aquello, no estamos enseñando. ¿Saben? Les quiero contar algo. Cuando mi esposa era muy jovencita, se convirtió al Señor y se convirtió su familia y sus padres estaban separados y estaban en serios problemas económicos. Pero tuvieron paz, alegría, caminaron con Dios, disfrutaron a Dios, pero las finanzas estaban terribles, terribles. Días que comían arroz con papa y otro día que comían papa con arroz y decía, realmente era un problema. Y un día, un compañero de la escuela le habló a ella y le dijo, ¿ustedes diezman? No. Entonces, claro, si no te va a andar, tenés que diezmar. Y habló con su madre, esta jovencita, habló con su madre y le dijo, deberíamos hacer esto porque dice la palabra. Y la madre dijo, pero apenas no se alcanza. Y comenzó a diezmar. Resultado final. Dios comenzó a romper esas ataduras de escasez. Empezaron a andar bien, bien. Pero mi esposa hizo un planteo. Inmediatamente se fue a hablar con el pastor. Le dijo, pastor, nos pasó esto. Estamos pasando esto así, 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 así. Y un compañero de la escuela me dijo acerca del diezmo y qué sé yo. Y empezamos a diezmar y salimos adelante. Qué bien, le dijo el pastor. Está muy bien. Yo le quiero preguntar algo. Sí. ¿Por qué no me lo dijo usted? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué permitió que pasemos casi ocho o diez meses de una escasez espantosa? Y no nos enseñó sobre el diezmo? Le dijo, no, lo que pasa es que no quería incomodar a la gente. Le dijo, pastor, lo que vivimos mi mamá y yo fue mucho peor que incomodarnos porque enseña algo sobre finanzas. Entonces, ¿sabe qué? Hacemos daño cuando le retaseamos esto y no le enseñamos a la gente. También hay que cuidarse de no ser como he visto algunos que le hablan la gente de plata todo el tiempo porque tiene su corazón puesto en el dinero y no en el cielo. Pero si tu corazón está en Dios, quiero decirte que el cielo se va a abrir de par en par y va a venir abundancia a tu vida, a tu ministerio de una manera poderosa. Último tip. Maneja tu economía personal y de la congregación sin préstamos, sin deudas. Las deudas siempre se vinculan con maldición y tu economía será mucho más pesada si no estás liberándote de esto. Y por último, créele a Dios. Créele a Dios en fe. La fe no es la locura de decir, ah, bueno, compremos todo el equipo de sonido que Dios va a pagar. No, 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 así no funciona. Creerle a Dios es pido, me encierro mis rodillas, mi proveedor, hasta que Dios me dice, hijo, ya está, hace esto, esto y esto. Y entonces me largo, lo cuento a la iglesia y lo lanzamos y Dios termina proveyendo. Porque Dios es fiel, nunca te va a fallar. Entonces, fe, fe, fe. Así que voy a hacer una oración para que Dios bendiga tu vida, tu ministerio y bendiga a la gente de tu iglesia. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios que está conectada en este momento conmigo ahora. Yo lo bendigo en su ministerio. Que todos los proyectos tengan el respaldo financiero de Dios. Que no falte, que ninguno de los planes de Dios quede limitado por falta de recursos, sino que los recursos se suelten en abundancia. Segundo, Señor, oro por las finanzas pastorales. Señor, yo sé que vos querés sostener a tus siervos bien, ninguno con necesidad, ninguno con hambre, ninguno, Señor, mal vestido. Ellos, su casa y su familia estarán en abundancia. Señor, no quiero ver hijos de pastores que odian o detestan la iglesia por el hambre que a veces pasan esos ministros. Yo en el nombre de Jesús desato una bendición en tu economía personal. Que te puedas vestir y ser modelo para otros. Que puedas moverte en un vehículo digno. Te pido que tu familia se sienta en paz en el área de la economía. En el nombre de Jesús y desato una bendición sobre cada miembro de tu iglesia. Que las personas que pasen por esa puerta y acepten a Jesucristo vean no solo sanidad y matrimonios restaurados, no solo a la salvación de su alma, sino que también vea abundancia. Y los que entren con escasez, Señor, se establezcan en Dios con un crecimiento económico de su vida, de sus negocios, de sus empresas en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres bendito porque Dios te llamó, eres bendito porque eres obediente y yo declaro que el que te llamó es tu pastor. Nada te faltará.